Comas, Comas Información, Vanessa, buenas noches. Buenas noches, Pati, hemos llegado a la organización San Felipe en el distrito de Comas, pues aquí se ha reunido un grupo de vecinos, quienes con carteles en mano están pidiendo que no retorne el comercio informal. Aseguran que desde hace ya bastantes años, el comercio ambulatorio había tomado varias cuadras de la avenida Universitaria, con el límite de la avenida San Felipe aquí en Comas, y que incluso había una reja que ya estaba totalmente cerrada por varios años, pues ahí se había postado el comercio ambulatorio. Vamos a conversar con los vecinos, porque ellos tienen un pedido en específico. ¿Cuál es el pedido, señora? Buenas noches. ¿Cuál es el pedido? Bueno, yo estoy protestando porque vimos Felipe en Andizaba y mi calle está tomada por los ambulantes, en pista está tomada, no pasa ni carro, no pasa la basura, ni bombero, ni ambulancia. ¿Hace cuánto tiempo tienen ese problema? Más de 40 años. ¿Más de 40 años? Más de 40 años. ¿Ustedes han hecho el pedido para que se... Todo. Estos ambulantes son nuevos, los antiguos se han ido porque le han dado dinero, el banco mundial, estos son nuevos, así que deben irse. ¿Usted, señora, usted es vecina de aquí? Claro, yo estoy de San Felipe, yo estoy de San Felipe. ¿Cuál es el problema que tienen acá con los comercios? No, no, lo que pasa es que, les repito, es una persona antigua, son todos, son nuevos, menezolanos y nuevos y normales. Acá habían otros, pero ya se fueron. Ahora, ¿qué pasa? Cuando se van, todo cochino dejan, todo cochino dejan, no limpian. Aquí hay una reja, esta reja ustedes señalan que estaba cerrada por varios años. No, no, pero están los ambulantes, están los ambulantes. ¿Entienden? Porque todos entran por Mendizaba, todos entran por Mendizaba. Y ahí, o sea, se ha liberado ahora esta vía, nosotros vemos el día de hoy, se ha liberado. ¿Cuál es la preocupación de usted? No, lo que pasa es que viene una congresista a defender a los imputantes. Y está mal, porque ya estamos con las calles limpias, como estamos con las calles limpias. ¿Qué le dice el alcalde, Vanessa? Fátima, lo que ha señalado, y vamos a también hablar con la otra parte, Fátima, porque aquí también ha llegado un grupo de personas que se dedican al comercio informal, quienes también están pidiendo que los dejen trabajar, porque tenemos las dos caras de la moneda aquí. Estas personas piden que les dejen trabajar porque los han sacado de la vía. Ya han liberado la vía, pero ellos señalan que quieren trabajar para mantener a sus familias. Buenas noches, señora. Ustedes han sido retirados de aquí, de estas cuadras, pero ¿qué le piden al alcalde? Queremos que nos reubique, señorita. Hemos ido a conversar con el alcalde para ser personas formales, ser emprendedores, pero el alcalde no nos quiere escuchar, nos dice que toda la avenida San Felipe, con universitaria, no hay permiso para nadie. Entonces, si no nos da el permiso, ¿cómo nosotros vamos a ser formales? Y entonces nos sacan, nos votan, nosotros trabajamos el día a día. Yo tengo dos pequeños. ¿Hace cuánto tiempo ustedes trabajan en esto? Bueno, en mi caso mío, yo estoy antes de la pandemia. ¿Ya hay rota? Sí. ¿Qué es lo que vendían ustedes? Sí, yo vendo ropa, señorita. Señorita, disculpe. Eso es falso. 44 años no tienen estos ambulantes, son recién después de la pandemia. Los que estaban más años, ya no hemos alquilado nuestros locales. ¿Pero qué es lo que pasa? El URI dice mucho, nos pone muchas trabas, nos pone mucha multa. Quiere de todo, al menos que siquiera nos comprendan, así como alquilamos nuestros locales, que nos comprendan, que nos den más facilidades, que nos cierran. Nos ponen multa, tras multa, tras multa. Por eso nos vienen y nos ponen las papeletas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ustedes se quedaban que pedían una reubicación. ¿A qué zona? Ustedes han... Están acercados a pedirnos apoyos, él nos dijo que nos iba a reubicar. Ahora, nosotros hemos ido hace dos días a pedirle que nos reubiquen, no nos quieren escuchar en la municipalidad. Nos ignoran, nos votan como si fuéramos cualquier cosa. Nos echan agua. Que queremos trabajar, que nos reubique el alcalde también a nosotros, que nos escuche a nosotros, al pueblo también. ¿Cuánto tiempo usted trabajaba acá? ¿A dónde los pueden reubicar? Yo estoy trabajando cinco años acá en la universitaria. Y yo trabajo porque tengo necesidad, tengo hijas que mantener. ¿Qué es lo que vende usted? Yo vendo fruta. ¿Vende fruta? ¿A qué le vendió a la universitaria? Sí. Pero ahora hemos visto que ya los han sacado. Sí. ¿A dónde podrían reubicarlos? Ahora, ¿a dónde podrían reubicarlos a ustedes? ¿Ustedes han visto o es la municipalidad la que tendría que...? Bueno, yo creo que la municipalidad es lo que nos tiene que reubicar, porque si nosotros vamos a decidir un espacio, él no nos va a querer dar ahí. Entonces, él tiene que buscar algo para que nos pueda reubicar a todos. Estos días hemos visto que ya hay más personal de fiscalización, que ya no les están permitiendo. ¿Desde hace cuántos días? Están votando, nos están quitando nuestras cosas. Ya estamos más de un mes y estamos así. Sí, nos quitan nuestra mercadería. ¿Qué están haciendo ustedes? Caminamos para acá, para allá. Hay veces que se vende, hay veces que no se vende. Yo trabajo con mis dos pequeñas, tengo dos menores de edad que yo tengo que trabajar día a día. ¿Usted vive aquí también en Comas? Sí, yo estoy en Comas. ¿Cuál es su nombre? Cintia Lisset Renjifo Moreno. Muy bien, gracias. Es el pedido, entonces, de este grupo también de personas que se dedican al comercio informal. Tenemos, Fátima, lo comentábamos, las dos caras de la moneda. No solo los vecinos que están pidiendo aquí que se reordene su distrito, la zona donde viven, porque es justo ese pedido también, que se liberen estas vías. Pero también tenemos el pedido de estos comerciantes informales, que muchos de ellos han empezado a vender, incluso en época de pandemia, y que precisamente están ellos siendo, por ejemplo, aquí tenemos la cantidad también de fiscalizadores, están siendo retirados por todos ellos, porque ya hay una disposición municipal, Fátima, de que se libere, sobre todo estas vías de la avenida universitaria hacia San Felipe, que por muchos años estaba tomado por el comercio informal, Fátima. Y, por supuesto, Vanessa, tú tomas nota de lo que dicen los vecinos y lo que dicen los comerciantes. Y los comerciantes, finalmente, dicen también, nos ponen muchas trabas. Aquí lo que hace falta también es el abuso de la municipalidad, que parece ausente en medio de toda esta problemática, y termina lo que, las calles, volviéndose en una situación más bien de conflicto. Lamentable, se necesita orden, se necesita vivir con dignidad y también trabajar. ¿Qué soluciones se ofrecen desde la municipalidad? Vamos a estar muy atentos, Vanessa. Muchas gracias por la comunicación. Vamos, nosotros.